Cuánto ansío yo llegar a tus brazos Cuánto ansío caminar junto a ti Cuánto ansío ver tu rostro permanente galardón Más que las calles de oro verte salvador Cuánto ansío estar a tus pies Y mirar las huellas que yo te causé Me dirás Señor cuánto me amaste Y entre lágrima y canción te adoraré Jamás tendré que esperar otro mañana Entenderé que nada de eso es temporal Viviré siempre contigo Cuánto ansío en tu presencia estar No me importa cuánto aquí pueda ganar Ni tampoco lo que pueda conocer Conocer Nada en mí estará completo Hasta no mirarte a ti Solo ese instante anhelo Y seré feliz Cuánto ansío estar a tus pies Y mirar las huellas que yo te causé Me dirás Señor Me dirás Señor cuánto me amaste Y entre lágrima y canción te adoraré Te adoraré Más tendré que esperar otro mañana Y entenderé que nada de eso es temporal Viviré siempre contigo Cuánto ansío en tu presencia estar Oh cuánto ansío vivir contigo Y entre lágrima y canción te adoraré Más tendré que esperar otro mañana Y entre lágrima y canción te adoraré Más tendré que esperar otro mañana Y entre lágrima y canción te adoraré Más tendré que esperar otro mañana